Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llamame a servir Llévame donde los hombres Necesitan tus palabras Necesitan Mil ganas de vivir Donde falte La esperanza Donde falte La alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Te doy Mi corazón sincero Para gritar Sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Mis manos Sin cansancio Tu historia Entre mis labios Mi fuerza Mi fuerza La oración Llévame donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas De vivir Donde falte Donde falte La esperanza Donde falte La alegría Simplemente Por no saber de ti Y así En marcha Iré cantando Por calles Predicando Lo bello Que es tu amor Señor Tengo alma Misionera Condúceme A la tierra Que tenga sed de Dios Llévame Llévame donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas De vivir Donde falte La esperanza Donde falte La alegría La alegría Simplemente Por no saber de ti En sort Por no saber de ti No beat Entre Si Oz Meaning En dificult, Gracias.